Esas solo son estupideces, ¿qué dices? Oye, puedes poner todas las excusas que quieras, pero tú eres quien decide cómo vivir tu vida Vengo el lúcido, rápido despierto, me pajeo mientras duermo, ahorro tiempo Las mañanas se me quedan cortas, también se me pasó el arroz ¿Y qué importa? Lo recaliento, reinvento, me mantengo fresco No controla mi comportamiento, no hagas nunca lo correcto Si es acorde con lo que te dicen tus viejos, actitud más que tú tengo No tengo bandera ni dinero, no he comprado mis sueños Ser artista ahora, ser productor, marquetero y modelo Pertenezco a 0,5% que lo intenta hacer todo completo Utanclan, tercera generación, por supuesto, con bajo presupuesto Los conclusantes están creciendo como moscas Este es un juego de sobrevivencia ¿Quién dará el único bocado? Es increíble, otro que muerde el pavo Me da cuenta uno cuando falta el intelecto Pero este no es el caso, mi flow explota en este infierno No soy listo, esto solo es ingenio Quieren crecer echando leña al fuego Veo tus fiestas a no ser descubierto Porque tus gracias y tu culo tienen precio Y en mi casa no tienes crédito Veo a Ronin por las calles sin maestros Odiándolo todo, jodiendo También veo a raperos mandándoles saludos A Dios en pleno siglo XXI Desde el espacio ya no existe el tiempo Aunque el futuro sigue siendo nada prometedor Es una responsabilidad grande crear todo el rato No preocuparse por cualquier otro insecto Y yo aquí en mi templo sin contactos El caos en silencio, Lima sigue ardiendo Tengo libertad en mis movimientos Estoy real cute y no me ha llevado el odio No creo en nadie más que en mi En lo que puedo hacer Hasta luego Gracias por ver el video